El mejor homenaje, el tributo más grande, para su linda tierra, Piscobamba, novia de los Andes, te canta Flor Piscobambina. Mi pueblo de Piscobamba es una bella incomparable, con su plaza muy hermosa, con el camino, centenario, con el camino, centenario. Eres pueblo más apreciado, rodeadito por tus barrios, Cuchipatapampa convento, huarito y lo bamba guagas, huarito y lo bamba guagas. Tierra hermosa de riqueza milenaria Sus canciones, su música Su gente luchadora Ejemplo para muchas generaciones En el departamento de Ancash ¡Arriba, pisco, bomba! Pocos, pampa, pamos, bamba Alma, bamba, ánimas, bamba Guayalu ya mata, cocha Moya mamba y San Miguel Moya mamba y San Miguel Yo te canto con mucha emoción Tierra adorada, tierra bendita Cuando yo canto con añoranza Mi corazón late más fuerte Mi corazón late más fuerte Viva que viva mi pisco bamba Con sus barrios hermosos Donde me vaya, donde me encuentre Nunca, nunca te olvidaré Viva que viva mi pisco bamba Con sus barrios hermosos Donde me vaya, donde me encuentre Nunca, nunca te olvidaré Por el que queremos nuestra tierra luchamos Y seguimos adelante ¿Sí o no? Elba Vidal Y esposo Rolling Matacantas Sigue, sigue Cosa, cosa, cosa Paulino Julca Cruz Purito Pisco Bomba Y ahora bailando Con Flor Pisco Bambina ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Con cariño Para las instituciones De Pisco Bamba Y la provincia mariscal y subiaca Ancas y Perú Así se baila Con Flor Pisco Bambina Carretera a mi pueblo Es curva, curva Por donde recorren Carro solitario Por donde recorren Turismo Andino Yo voy viajando A mi Santa Tierra Chujerosito De ruta Ángeles valientes Mucho cuidadito Al pasar el túnel Con esas curvas Muy peligrosas Está cubierta De las neblinas Y vamos dejando recuerdos Por esa hermosa ruta De Conchucos Con Flor Pisco Bambina Y la orquesta Unión San Luis de Ancas Con cariño Para nuestros hermanos choferes Que van marcando Van recorriendo Todo el valle Pasas cordilleras Y ríos quebradas Hermosos paisajes Bellas flores Pueblos andinos Los pétalas rayos Mucho cuidadito Al llegar al yumba Hay muchas curvas Muy peligrosas Porque quiero llegar Sano y sálamo Porque cuatro hombres De mi depende Mucho cuidado Chofercitas De mi depende Cuatro hombres Mis tres hijos Y mi esposa Por eso pido mi seguridad Mucho cuidado Chofercitas De mi depende Cuatro hombres Mis tres hijos Y mi esposa Por eso pido mi seguridad Cuidado con las curvas Antonio Espinosa Cuidado siempre el carro En los huecos se entretiene y en las curvas se detiene Nos vamos por Yamegui Así, así Pedió un Javier Espinosa Otra vueltecita Vamos Armanda Valverde y esposa Antonia Tarazona Nos vamos a Casca Ahí bailamos hasta decir basta Con Gurúl Pisco Bambina Así, así Jara, jara, jara Qué bonito se goza Qué rica carana Vamos así Ahí ya vas